Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bien, bueno, no sé si escuchaba recién, estaba explicando nuestro compañero Ernesto Adida, esto, no esta novedad de que no se utilizarán reservas, sino que, bueno, esta modalidad de préstamo puente y también la utilización del swap, es una buena noticia, Ministro. A ver, primero, que un país esté atado al Fondo Monetario Internacional nunca es una buena noticia. Obviamente, esa decisión de Macri de financiar la fuga de capitales pidiéndole plata prestada al fondo, le dejó a la Argentina un ancla para el desarrollo muy complejo que tenemos que ir resolviendo paulatinamente. Creo que en la medida que tengamos un plan de desarrollo exportador, que hoy la energía argentina está encarando, que el sector agroindustrial, salidos de la peor sequía de la historia, nos va a permitir encarar con, además, la ley de agroindustria aprobada en el Congreso, y obviamente el sector minero en un mundo en el que los minerales van a jugar los próximos 10 años un papel central, nos van a permitir recuperar esa autonomía que, de alguna manera, los argentinos tenemos que recuperar. Mientras tanto, tenemos ese ancla que nos dejó Macri a los argentinos, que lo tenemos que administrar, pero que lo tenemos que administrar cuidando nuestro nivel de actividad, cuidando el trabajo de la gente, cuidando las reservas en un año en el que la sequía le arrancó a la Argentina 21 mil millones de dólares de sus exportaciones y, de alguna manera, agravó la situación que representa per se el acuerdo con el fondo. En ese marco, tomamos la decisión de no usar reservas para hacer el pago de las obligaciones de esta semana. Por un lado, encaramos un acuerdo de ampliación del swap que ya traíamos con China. China, de hecho, hoy con yuanes continentales, giró directamente de la cuenta swap de Argentina al fondo, el pago en lo que se denomina yuanes o reminbi, al Fondo Monetario Internacional por 1.700 millones de dólares. La CAF hizo un depósito con un esquema puente hasta que el fondo nos devuelva lo que son los desembolsos de agosto, que son un poquito más de 7.500 millones de dólares, que además vienen acompañados de un segundo desembolso en noviembre. Y, obviamente, entendemos que hay un cambio de paradigma en lo que históricamente ha sido el fondo, que fue pensado en el acuerdo de Bretton Woods como prestamista de última instancia para shock externos de los países. Y hoy aparece, de alguna manera, cambiada esa regla a partir de que países amigos de Latinoamérica, por un lado, y China como país amigo desde el Banco Popular de China por el otro, aparecen resolviendo este tema. A mí me parece importante, sobre todo para la tranquilidad en esta etapa, ustedes saben que los periodos electorales se prestan mucho al juego especulativo, a generar situaciones de zozobra, y de alguna manera nosotros tenemos la responsabilidad de transmitir y garantizar la tranquilidad en la economía argentina sin perder empleo, sin perder nivel de actividad, sin perder las importaciones que necesitamos para seguir produciendo bienes. Por eso, además, hicimos la segmentación en el impuesto país de todo lo que es canasta alimentaria, de todo lo que es canasta medicamentos, básicamente porque entendemos que son centrales para la vida de los argentinos. Totalmente. Ahora, Ministro, yo obviamente escuchaba cuestiones muy técnicas, que me cuestan, obviamente, por eso prestaba atención y ahora le abro el juego a Ernesto. Ahora, para el ciudadano de a pie, digo, ¿qué significa esto? En base a lo que siempre se dice, que el FMI pide ajustar, que el FMI pide muchas cuestiones que hacen a la vida cotidiana de los argentinos, que ya está bastante afectada con el tema de la inflación y con cuestiones que recién usted enumeraba, pero digo, ¿cómo se puede por ahí proyectar para la gente que está al otro lado, esta cuestión, este acuerdo tan importante que usted acaba de enumerar? Bueno, primero, desde el punto de vista del hoy, del día a día, de estas semanas o meses para la sociedad argentina, un marco de estabilidad y de tranquilidad que de alguna manera hace que aquellos que tienen en un comercio, que el que va al supermercado todos los días, tenga reglas. Eso, digamos, en el impacto de lo que denominamos macro, incide en lo micro. En el para adelante, mire, estamos en medio de un contexto electoral en el cual aquellos que nos llevaron al fondo dicen que hay que ir a pedirle más plata al fondo, mientras nosotros creemos que hay que salir del fondo a partir de pagarle y terminar una relación que para la Argentina es incómoda porque la lógica del fondo es una lógica que impide el desarrollo de un país como la Argentina en vías de desarrollo. Y tenemos nuestra gente, nuestros recursos, nuestro proyecto de desarrollo como país en una mirada que de alguna manera muestra que Argentina es un país viable. Yo escucho que dicen Argentina es un país inviable, necesita ajuste, necesita represión, necesita recortar los medicamentos de los jubilados, necesita recortar las becas universitarias, necesita bajar el gasto de universidades y empezar a hacer arancelada la universidad. Yo creo todo lo contrario. Yo creo que Argentina necesita crecer en universidades porque necesitamos más universidades para que los hijos de los trabajadores puedan aspirar con tener mejores oportunidades en el futuro. Yo creo que nuestros jubilados con el recorte que proponen en el programa de medicamentos sufrirían un descuento de su jubilación de más del 20% porque es lo que pesa la canasta de medicamentos en la vida cotidiana de los jubilados. Yo creo que además es importante que sigamos adelante con las becas para los jóvenes universitarios que quieran recortar porque dicen que es gasto. Para mí que un chico de cuarto y quinto año, un chico que va al terciario o que va a la universidad tenga esos 20.000 pesos de ayuda, de alguna manera permite alentar a seguir estudiando. Y bueno, son miradas de país que se van a discutir en los próximos días. Yo entiendo que la Argentina viene transitando una crisis, entiendo que inclusive en algún momento cuando yo me hice cargo del Ministerio de Economía se hablaba de asamblea legislativa, se hablaba de mega devaluación, se hablaba de crisis institucional. Y yo creo que en realidad los argentinos lo que tenemos es que hacer valer lo nuestro, en cada negociación, en un mundo que necesita la Argentina y hacer valer el trabajo de los argentinos y hacer valer los recursos de los argentinos en un mundo en el que la Argentina puede jugar un papel central. A eso iba, Sergio, Ernesto de Vida te habla. Yo recién contaba que en este momento el cambio más importante para los próximos años es que China y la CAF han funcionado como prestamistas a última instancia. ¿Eso no te trae ruidos políticos hacia adentro del FMI? Pregunto esto porque hace unos años esa solución de pagarle al FMI con plata que era de China hubiera sido impensable. ¿Qué cambió en el mundo para que eso pase? Y si cambió algo, ¿qué consecuencias trae al país? No, a mí me parece que lo que pasó es que apelamos como equipo de gobierno a la creatividad y al sistema de relaciones y amistades que la Argentina ha construido a lo largo de estos años para superar una etapa, una transición producto de la marca que representa cada momento de definición con el Fondo Monetario Internacional para la economía argentina y para los argentinos en esa dinámica en la que además se da una situación muy particular, argentinos que le plantean al fondo que no ayuden al gobierno argentino, que no nos den herramientas, casi en una mirada de antipatria, nosotros tenemos que defender a nuestra patria, nosotros tenemos que defender el trabajo de nuestra gente, tenemos que defender la idea de viabilidad como país. Mirá, el otro día estuve en San Juan, 3% de desocupación, la provincia con mayor generación de energía renovable, la provincia con mayor nivel de crecimiento de empleo turístico. Bueno, hace algunos años los mismos que hoy quieren volver al blindaje, al 2001, decían que San Juan era una de las provincias inviables de la Argentina. Cuando vos tenés decisión, cuando vos tenés un proyecto de desarrollo, fijate el crecimiento de la industria textil en Catamarca, fijate lo que está pasando en La Rioja, Puma en todo el mundo tiene una sola fábrica fuera de Alemania, en La Rioja, mil empleos hoy industriales y creciendo a 300 más. ¿Sabés lo que le planteó el gobierno anterior a la gente de Puma? ¿Qué le dijo? Que cierre la fábrica, le daba un crédito para indemnizar a la gente, se lo planteó el ex ministro Cabrera en una reunión del sindicato y la empresa, le daban un crédito para indemnizar a la gente y le proponían fabricar botas de polo. ¡Qué barba! Eso, digamos, de alguna manera te demuestra las dos miradas de país. Pasamos de 300 a 1.000 empleos ahí y vamos a fin de año a 1.300. Hay que seguir haciendo crecer el empleo porque no hay nada que dignifique más que el trabajo, hay que poner un acento más fuerte como gobierno en la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico y en eso el Gran Buenos Aires y Rosario tienen que ser nuestras prioridades pero también la frontera porque de alguna manera tenemos que tener un cuidado fuerte en la frontera. Cuando vos tenés, digamos, que pelear en la trinchera es porque perdiste la frontera, hay que fortalecer la trinchera pero pelear la frontera. Y por otro lado, creo que es muy importante además que tengamos la capacidad de reconocer que cometimos errores como gobierno, que los tenemos que corregir. Sabemos que hay gente que en el 19 con esperanza nos fue a acompañar, que se desilusionó mucho más después de la crisis que desembocó en mi llegada al Ministerio, hoy lo que tenemos es que terminar de transitar la crisis y construir ese futuro de prosperidad que además nos obliga como fuerza política a poner en el debate el tema de la redistribución del ingreso y la recuperación del salario en la Argentina. Pero por eso, Sergio, en ese punto quería ir. En estos últimos días esta especie de impasse que hubo hasta que se arregló con el fondo, hizo que saltara la cotización del dólar blue, eso va a hacer que evidentemente algunos precios empiecen a mover al alza. Este acuerdo con el FMI, qué ventajas, mejor dicho, qué puede lograr para que esos precios no sigan creciendo. Mirá, en la Argentina se da una particularidad sobre todo en algunas empresas formadoras de precios porque pagan sus deudas a la cotización del dólar oficial, los créditos que toman en el exterior, pagan sus insumos a la cotización del dólar oficial, pero usan para poner precio el dólar blue y eso en realidad es hacerle trampa al Estado. En eso lo que tenemos que tener es la capacidad de aplicar todas las multas, todas las sanciones, todas las herramientas que tenemos como Estado para decirles, no, esto no va. Mirá, hoy tuve una discusión muy fuerte con una automotriz, Renault, que anda queriendo subir los precios pero importa, digamos, sus bienes intermedios de producción al valor del dólar oficial. ¿Cuál es el argumento? Ninguno. Entonces, a los que se hagan los pícaros usando el blue para remarcar mientras importan con el oficial, le vamos a hacer sentir, digamos, en el acceso al mercado único libre de cambio, la rigurosidad para que vuelvan y retrotraigan los precios. Porque no puede ser que, digamos, abusen de la gente de esa manera. No puede ser. Sí, es cierto. Sergio, ¿cómo le va? Lo veo muy tranquilo, no sé si se almorzó, lo veo tranquilo, ¿no? Con la energía siempre enérgica que usted... No, no, en general no almuerzo. Ah, no almuerza, por eso digo, por ahí almorzó recién, está tranquilo así, digo, trato de hablar informalmente. Usted que se tiró de panza a este quilombo, ¿no? Al fuego, eso hay que reconocérselo. Cuando se prendía fuego todo, se tiró usted de panza. ¿Cómo se hace para estar tranquilo? Porque digo, y está comentando que Renault le quiere aumentar los precios, que, bueno, vienen todos, con usted vienen los sindicatos, viene la UIA, digo, el FMI, ¿cómo hace para estar así? Porque la procesión va por dentro también y encima se quiere meter en un quilombo mayor que ser presidente. Bueno, primero yo creo que uno tiene que tener cuando participa en política, cuando asume responsabilidad pública, tiene que tener un profundo sentimiento patriótico. Yo amo este país, soy hijo de un inmigrante, de un inmigrante italiano que vino a la Argentina de la revolución industrial, digamos, de la revolución del trabajo, de la revolución que ponía en marcha Perón. Llegó con 11 años, laburando, logró, digamos, construir cosas, educar a sus hijos, conseguir un bienestar, un buen pasar. Y creo que de alguna manera eso, nosotros, las generaciones, sobre todo los que somos primera generación de hijos de inmigrantes, tenemos que devolverlo y tenemos que devolverlo con amor profundo y gratitud profunda por nuestra patria. Yo creo que es muy, muy importante que tengamos responsabilidad, que tengamos serenidad, porque de alguna manera nuestra forma de resolver problemas es encararlos y resolverlos, ni a los gritos, ni haciéndonos los que, digamos, somos más machitos que otros en los cortos de publicidad. Simplemente ocupándonos de trabajar, ocupándonos de resolver problemas con determinación. Hay veces, a mí me tocó pelearme con las empresas de colectivos, porque abusaban de, tomaban de rehén a la gente, me peleé. Pero después me tuve que sentar a la mesa a acordar y me senté y acordé. Yo creo que es muy importante que tengamos firmeza para decidir y defender a la clase media, al laburante, al jubilado. En estos días estamos peleándonos con los laboratorios argentinos, que querían tocar el precio de los medicamentos al PAMI, mientras nosotros no le estábamos modificando el tipo de cambio con el que importan los bienes, hay que pelearse. Ahora, una vez que nos ponemos de acuerdo, hay que llevarle la solución a la gente, y eso es lo más importante. Me parece muy bien. Esto de que Argentina no tiene destino, no tiene futuro. No, Argentina tiene futuro si nos ocupamos de tomar de a uno los problemas y tratar de resolverlo, no de ponerle una bomba, de decir que al que no esté de acuerdo lo vas a reprimir, no de decir que necesitamos ajustar todo, que este es un país inviable, porque eso es simplemente decirle a la gente, digamos, que molesta. Miran el país como si fuera una tablita de Excel y se olvidan que adentro hay millones de argentinos que todos los días se levantan a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana para ir a laburar, para llevar el mango a la casa, para mandar los hijos al colegio. Me parece que ahí está, digamos, el secreto, no perder nunca el cable con lo que le pasa al argentino a pie. Totalmente. Yo celebro que se baje el nivel de crispación y que se llegue el otro día a Grabois, también se lo recalcábamos, que ha bajado mucho también el nivel, digamos, de violencia, que es lo último que necesita la sociedad, el argentino de a pie y todos nosotros, porque es una sociedad que ya está exacerbada por los problemas, por la inflación, por todo lo que hay, pero me parece, lo celebro y por eso se lo traslado. Ahora, justamente sin vender espejos de colores, muchos hablan del tema de llevar a un dólar solo, de sacar el cepo, de unificar, otros dicen de dolarizar. Digo, usted que está en la causa por una cuestión lógica de estar frente a la cartera económica, ¿realmente qué se puede hacer para unificar un dólar? ¿Se puede, no se puede, es inviable? El tipo de cambio, ¿no? Yo creo que lo primero que hay que hacer es ir mirando cómo cada una de esas medidas impactan la vida de la gente. Porque dolarizar es bajar la jubilación a 15 dólares. Nada. ¿Alguien se lo está contando a la gente? No, por eso. Ajustar es cortar la plata de las universidades y de las becas universitarias, cortar el programa de medicamentos, eliminar el previaje. ¿Alguien se lo está contando a la gente o solo le ponen el título? Yo tengo la costumbre de no poner títulos, sino de enfocarme frente a cada problema y ver cómo lo vamos resolviendo. Obviamente, cuando uno... Yo soy hijo de un laburante, de un inmigrante que se dedicó a la construcción. Y en la construcción siempre es más fácil tirar abajo, digamos, algo y volver a hacerlo, que repararlo, ¿no? Bueno, claramente el tirar abajo para volver a hacerlo, como plantean, digamos, ellos, de alguna manera supone que los que están adentro le van a caer los escombros en la cabeza. Nosotros creemos que hay que repararlo, pero con la gente adentro. Bien. ¿Cómo está con Cristina, Sergio? No tengo retorno. No, ¿no me escucha? ¿Me escucha ahora, Ministro? Bueno, a ver, si no, volvemos en un ratito cuando ustedes digan. Bueno, ahí está. Justo con una pregunta crucial. No, porque es interesante. Está bien que es político y de los mejores, Massa, pero está bueno ver cómo reaccionan también, cómo contestan. Está bueno, está muy tranquilo, Massa, ¿no? Sí, bueno, es Ministro de Economía y está haciendo una campaña presidencial. La verdad que tiene dos puestos muy difíciles, ¿no? Sergio Massa salió a bailar con la mafia. No va a renunciar Massa, ¿no? No se va a alejar del Ministerio. Entiendo que habrá que preguntárselo, pero claramente dijo que no. Bueno, quizás no es lo más difícil, quizás es más fácil. Tiene a su posición dar medidas económicas que quizás puedan convencer al electorado. Tiene una doble función que puede utilizarla en su favor. Eso que vos decías, Esteban, del tema de Cristina y su relación, ¿no? El otro día, cuando estuvieron juntos, habló de la responsabilidad del gobierno de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional con el desmanejo del gobierno de Macri. O sea, en algún punto lo acompaña Massa, pero también hace estas declaraciones polémicas. Bien, ahí lo tenemos de vuelta al precandidato presidencial. Me escuchás, Sergio. Ahí me escucha. Sí, yo los escucho ahora. Bien, perfecto. Se había cortado la posibilidad de escucharlos. Bien, justo le había preguntado cómo se lleva y cómo está su relación con Cristina. No, bien, la verdad es que tengo un profundo respeto. Creo además que vivió una situación que en la Argentina, digamos, se quiso ningunear, pero que en cualquier lugar del mundo hubiese sido un tema de Estado, de todas las fuerzas políticas, como fue el intento de magnicidio. Creo que en ese sentido la justicia argentina, digamos, está en deuda porque la investigación no se profundizó, no avanzó, no se miró de dónde salían los recursos de estos grupos que llevaban adelante estas situaciones. Creo además que a lo largo del tiempo ha mostrado una enorme capacidad de liderazgo y tengo una relación de mucho respeto personal. Sergio, ¿cuál es la clave para resolver la inseguridad? Que es otro tema que cuando lo ves en las encuestas, el primero que aparece en muchos lugares es primero inseguridad y después inflación. ¿Cuál es la clave? Lo voy a decir con la autoridad de haber bajado en 6 años el 92% del delito en la ciudad que goberné, Tigre. Yo armé un sistema que tenía cámaras definidas en proporción por cantidad de habitantes, que tenía botón de pánico en jardines de infantes, en escuelas, en colectivos, que tenía sistema de cámaras dentro de los colectivos, que tenía además un sistema de geolocalización. Ese sistema permitió bajar el 92% del delito en mi ciudad. El delito más medible, más mensurable es el robo automotor. Yo lo invito no a que me cree a mí, a que busque en internet la estadística de cuánto era el robo automotor en diciembre del 2006 en Tigre y cuánto era el robo automotor en diciembre del 2015 o en diciembre del 2014. Y ahí se va a dar cuenta que además cuando le ganamos a la inseguridad, no sólo mejoramos la vida de la gente, sino que además le bajamos costos. Porque en ese caso, en el del robo automotor, que lo pongo como ejemplo porque es el delito que más se denuncia por una cuestión de responsabilidad civil y por una cuestión de responsabilidad patrimonial. Le bajaba el costo del seguro de la póliza del seguro a la gente. Además, en paralelo, armé un sistema duplicado de móviles a los de la policía bonaerense con móviles locales. Hoy por ahí los vecinos de Tigre se quejan de que ya no patrulla ese sistema de móviles locales, pero cuando nosotros lo armamos lo controlábamos satelitalmente, le controlábamos los recorridos, la cantidad de minutos que podía estar detenido en un lugar, no parado en una estación de servicio durmiendo o tomando un cafecito, sino recorriendo al lado del vecino. Bueno, eso que hicimos a nivel local lo vamos a hacer ciudad por ciudad en todo el país. Tigre tiene un sistema de monitoreo muy importante. Y en tiempo real, me parece que eso es mucho más importante, siempre que se tenga la capacitación, sobre todo humana, para hacerlo, porque en tiempo real podés intervenir. Humana y tecnológica, humana y tecnológica es fundamental. Sergio, le puedo hacer una pregunta. ¿Tiene designado para, en la eventualidad de que sea nuestro presidente, quién va a ocupar el cargo de seguridad de Nación? Mire, a mí no me gusta a 5 meses o a 4 meses de una elección y de un cambio de gobierno, empezar a especular con nombres. Porque me parece que de alguna manera eso, primero debilita a quien hoy tiene la responsabilidad. Y segundo, empieza con el juego de estoy, no estoy. A mí me parece que es muy importante en todo caso contarle a la gente qué vamos a hacer en Rosario, con gendarmería, con prefectura en los puertos, que vamos a bajar además la sede de la UIF para investigar el origen del dinero en el sistema económico de Rosario y de alguna manera perseguir no sólo la logística delictual del narcotráfico, sino el dinero del narcotráfico, de la misma manera que lo estamos planteando con la UIF en lo que son las fronteras calientes, Misiones, Norte de Salta, Jujuy, que son los lugares donde tenemos que mirar no solamente la logística de lucha de la gendarmería, de la prefectura, de la policía de seguridad aeronáutica, sino también la logística del dinero. Y por otro lado, vamos a ponerle mucha tecnología, mucha tecnología. Cuando yo puse la primera cámara, a mí se me reían. Y después vimos cómo se multiplicó en el país el uso de las cámaras. Porque decían que estaba siendo un gran hermano, que no servía para nada, bajamos 92% del delito. Claro, hoy lo usan todos. Cuando puse la primera fiscalía descentralizada contra la violencia de género y la violencia familiar y la primera comisaría de la mujer, se me reían. Y después terminaron todos repitiendo ese modelo, entendiendo que el tema de los femicidios era un tema a atacar. Bueno, ahora yo creo que trabajar con los sistemas de seguimiento satelital, usando además la tecnología que Argentina ya tiene en poder del CONICET y en poder del Ministerio de Ciencia y Tecnología, asociada a la lucha contra la inseguridad, para el seguimiento de aviones, barcos, logística de camiones en la frontera, usando en paralelo eso asociado a un sistema de drones como utiliza el sistema de seguridad israelí, es fundamental para la Argentina. Sergio, pregunto obligada para mí porque me ha pasado hasta en charlas de cena o café con amigos y mucha gente dice, el Ministro Massa, precandidato presidencial, bueno, con los índices que tenemos de inflación y las dificultades que hay económicas, propone ser presidente y dicen, la misma persona nos está diciendo o nos dice que va a ser distinto. ¿Qué le contesta a la gente que piensa así? Que efectivamente hace 11 meses me hice cargo de un problema enorme que hablaban de hiperinflación, de corrida, de corralito, de asamblea legislativa y de caída del gobierno. Que me tocó llevar adelante la tarea de estabilizar la situación económica de la Argentina para estabilizar la situación política. Y que no se cambia de caballo en la mitad del río. Bien, bien. Esa es una frase muy peronista. Esa terminó ahí con una frase de Perón, porque Perón decía eso comúnmente. Recuerdo que lo decía comúnmente, no se cambia de caballo en la mitad del río. A ver, Tamara, vos querías decir una pregunta. El Ministro acá nos dio el pie, ¿no? Habló de femicidios y yo trato de preguntarle siempre a los candidatos por qué no es un tema que al menos se hable demasiado en la campaña. Usted habló de las comisarías de la mujer, una gran iniciativa, es verdad, pero en los últimos 10 días volvió a caer los números de los femicidios. Tenemos 175 y uno cada 24 horas. ¿Tienen alguna propuesta concreta para este flagelo que estamos sufriendo las mujeres y las disidencias? Sí, hay que nacionalizar el sistema de control compulsera de restricción y de violación de restricción. Y además hay que exigirle a los jueces que en los casos de violencia económica, en los casos de violencia física previa al femicidio, apliquen el mecanismo de detención. Que no esperen a que maten a la víctima, sino que apliquen en los momentos en que se produce el primer hecho de violencia, que apliquen la pena de restricción de la libertad. Porque si no, lo que termina pasando es que lloramos a la víctima del femicidio cuando hubo varios avisos previos de violencia económica, de violencia psicológica, de violencia física, que no fueron alertados debidamente, o fueron alertados por la víctima debidamente, pero no fueron tomados en cuenta por la justicia. Acá en la lucha contra la inseguridad, también hay un rol de la justicia, porque si la policía detiene, detiene, y la justicia libera y libera, la lucha contra el delito va a ser infinitamente, digamos, eterna. Sí, no, es suficiente. Aparte, perdón, Sergio, pero me das el pie a preguntarte sobre alguna reforma judicial o del Código Penal en realidad, porque muchas veces soltar a un detenido por una amenaza es porque los tiempos procesales que hay en el Código, obviamente, a una persona por amenaza no se la puede tener detenida 10 años. Entonces, ¿podría hablarse de una reforma del Código Penal? Lo primero que tenemos que hacer es pedirle a jueces y fiscales que cumplan la ley. Bien. Es muy difícil cuando te encontrás con una situación de denuncia en una comisaría de la mujer o en una comisaría de violencia, y la policía llama al fiscal y está jugando al tenis. Claro. Es lo que digo yo siempre. Está bien, las leyes están, hay que cumplirlas y después vemos. ¿Sabes qué? Vos fíjate, nosotros vamos a examen a elecciones cada dos años. Sí. Y ponemos la cara. El otro día, charlando con un vecino de la Ferrer, me decía, ¿no sabés lo que pasó? En la panadería del barrio, uno que había violado a una mujer, volvió a aparecer, lo liberaron. Le digo, ¿y con quién te enojaste? Con el intendente. Pero, ¿quién es tu juez de garantías del lugar? No sé. ¿Quién es el fiscal que debió apelar la medida de liberación? No sé. Nosotros ponemos la cara todos los días. Sí, sí, claro. Claro. Sergio, la gente, recién lo hablábamos, ¿no? Tiene dos preocupaciones máximas, inflación e inseguridad en este caso. Y le voy a preguntar, y es un poco casi como que, tal vez usted me puede decir, ¿y qué soy, mago? Bueno, o papá Noel. Pero la gente está queriendo una respuesta con relación a la inflación. Si yo le pregunto cómo se baja la inflación, usted me dirá, estamos haciendo. Pero muchos de la oposición o alguna gente que opina también, dice que hay que aplicar medidas de shock, que hay que pegarle una piña a la inflación. ¿Usted cree que tiene que ser así? Y en ese caso, ¿cuáles serían esas medidas de shock para bajarla? Yo la verdad es que creo que sobre llovido mojado, nosotros veníamos ordenando la macroeconomía, vino la peor sequía de la historia y nos quitó capacidad de estabilización de los dólares financieros para garantizar esa estabilidad que veníamos construyendo lentamente a partir de enero. Eso por ahí no se puso mucho sobre la mesa porque de alguna manera hay medios a los que no les interesaba contar que Argentina pasó de tener 108 mil dólares de exportaciones proyectadas para este año a tener 21 mil millones de dólares menos. Porque era darle la posibilidad al gobierno de explicar, digamos, las restricciones y las dificultades en las que nos encontrábamos. Ahora bien, también quiero decirte, el año que viene por la construcción del gasoducto y por la construcción del Reversal del Norte, energía que el año pasado fue menos 7 mil, o sea, perdimos 7 mil millones de dólares, va a ser 7 mil, vamos a tener 12 mil millones de dólares más, digamos, a partir de lo que representa el sector energético. El año que viene, producto de que no vamos a tener más sequía y además mejoró la calidad del suelo, producto de la sequía, aunque sea una contradicción, vamos a tener 17 mil millones de dólares más de exportaciones agroindustriales. El año que viene el sector minero pasa de 5 mil 200 millones de dólares de exportaciones a 19 mil millones de dólares de exportaciones porque se ponen en marcha dos grandes emprendimientos mineros. Y el sector de economía del conocimiento y el sector PyME lo estamos promoviendo con crédito a tasa subsidiada porque generan trabajo, pero además el valor de sus exportaciones son mayores. Entonces, ¿a qué apostamos? A que vender trabajo argentino al mundo nos permita tener dólares para tener una moneda fuerte, para tener reservas en nuestro banco central y de esa manera bajar la inflación. Perfecto. Ahora, esto no es, digamos, como dicen, pegándole un guadañazo a la gente, sacándole los medicamentos, sacándole la beca a los pibes, porque el dolor que te genera todo eso y el daño que te genera, esto de decir, bueno, hay que sacar a los trabajadores el derecho a la indemnización, hay que sacar a los trabajadores el derecho a las vacaciones, que es lo que plantean ellos. De alguna manera, lo que genera es la idea de que la gente molesta en el país. Correcto. Y para nosotros, este país que ha generado premios Nobel, campeones del mundo, que tiene los mejores recursos en términos de la mirada internacional, lo que necesita es tener su propio proyecto de desarrollo. Por eso llamamos a Defender a la Patria. Perfecto. Bien, Sergio. Sergio, gracias por este rato bastante largo con nosotros. Y cuide la voz. Sí, cuídese. Un fenómeno. Por favor, a disposición. Me gusta Massa porque contesta todo. Es así, de verdad, pone la cara y contesta. Saluda a su hijo, un fenómeno su hijo también. Sergio, un gran abrazo. Hasta luego. Un beso al nene. Es un personaje. Gracias. Gracias.